Lo prometido es deuda y después de más de 10.000 kilómetros y cuatro meses de prueba nuestros 15 probadores ya tienen un veredicto acerca del nuevo Hyundai Tucson P. Hemos seleccionado a cuatro de ellos. ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué mejor harían? ¡Vamos a descubrirlo! Bueno, nos ponemos en marcha y lo hacemos con nuestro primer probador. Es Zoilo, es Product Manager Digital. Zoilo, ¿cuántos kilómetros, cuánto tiempo has podido conducir y disfrutar este Tucson P? Pues mira, lo he tenido aproximadamente unos 10 días y le he hecho unos 500 kilómetros. Y la verdad es que yo que vivo en el distrito centro de Madrid, concretamente en Lavapiés, y me muevo con una scooter, la verdad es que utilizar este Tucson durante estos días es un lujazo porque vas con la pegatina azul y te plantas prácticamente en la puerta de casa. Y luego, bueno, pues es que es una conducción súper ágil, súper segura y en carretera, la verdad, que se conduce súper bien. Bueno, pero tú que eres un urbanita convencido, ¿tú has podido aprovechar esa parte eléctrica, la autonomía eléctrica que tiene? Sí, la autonomía eléctrica da para bastante, da para mucho. Yo lo he estado cargando en la oficina por las mañanas y me ha dado aproximadamente para unos 50 kilómetros. Luego es verdad que ya fuera de Madrid, en modo híbrido, le he hecho unos 5,3 litros a los 100, siempre en modo eco. Vale, ¿y alguna cosita, algún detalle que mejorarías? Bueno, a ver, yo no mejoraría ningún detalle, creo que está todo súper bien. Sí que es verdad que hago una apreciación, quizá para mí como usuario de scooter, y es que hay estímulos por todas partes. Te cambias de carril, te vibra el volante, pones el intermitente y tienes una cámara en el salpicadero. En fin, son ayudas a la conducción que están muy bien, pero hay que acostumbrarse a ellas y luego, al fin y al cabo, pues la acabas valorando, ¿no? En definitiva, se nota que es un coche que ha evolucionado hacia el tema tecnología. Perfecto, oye, pues gracias Toilo de la tecnología, justamente, y los asistentes, vamos a hablar con nuestro segundo probador, así que vamos a por él. Estoy aquí con Alberto, Alberto que es jefe de producto y a mí me han chivado que te encanta juguetear con todo tipo de tecnología, gadgets, etcétera. ¿Cómo ves ese apartado en este Hyundai Tucson híbrido enchufable? Pues la verdad es que estupendo, fenomenal. También tengo que decirte que yo vengo de un coche de 17 años de antigüedad, entonces para mí todo esto ha sido un shock tecnológico, la verdad. Pero en el Tucson especialmente me ha gustado mucho, está bien resuelto. El tema de las ayudas a la conducción, por ejemplo, es que el coche va prácticamente solo en autopista y luego lo de la aplicación de Blue Link te permite hacer de todo desde casa. Puedes comprobar el estado de la batería, poner horarios para cargarlo a la hora que tú quieras, comprobar tus rutas, incluso puedes prestarle el coche a alguien para que entre con el móvil sin necesidad de llevarle tú la llave, o sea que está fenomenal, la verdad. Justamente hablando de eso del control desde el móvil, ¿eso cómo lo ves? ¿Es muy complicado solo para gente muy experta en tecnología? ¿Es para todo el mundo? Todo el mundo puede usarlo. La verdad es que la app está bien resuelta, es muy sencilla de usar y la información es muy fácil de acceder. Como todo en general en el apartado tecnológico del coche está muy bien resuelto. También en el tema de la seguridad, como decía antes, lo de la conducción, las ayudas a la conducción son fenomenales. Yo hice un viaje de 300 kilómetros y llegué relajadísimo, que normalmente llegaría cansado, ¿vale? Pero no, la verdad es que fue una gozada. Bueno Roberto, pues oye, muchas gracias, verdad que está muy bien. Yo lo que voy a hacer ahora es justamente ir a por nuestra siguiente experta probadora, así que vamos a por ella. Conductora habitual en viajes largos con tres adolescentes, gran experta en los detalles, gusto por el diseño. Marina, ¿cuál ha sido tu experiencia con este Hyundai Tucson? Pues mira, ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Yo ya había conducido antes otros híbridos, pero este me ha sorprendido. No solo porque es muy fácil de conducir, ¿no? También por la capacidad interior, el espacio interior, tanto para los pasajeros como en el maletero, que tiene mucha capacidad de carga y te permite plantearte viajes. Oye, y a nivel de detalle, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues mira, me ha gustado mucho la calefacción en los asientos, el asistente de voz desde el volante y luego la posibilidad de ajustar tú, según tus necesidades, todo lo que sea de los asistentes de conducción, ¿no? Según lo que necesites. Y luego el diseño me ha parecido muy chulo, el coche es muy bonito y en el interior, pues sobre todo destacaría el techo solar, ¿no? Que le da muchísima amplitud. Y eso, pues se agradece también, sobre todo desde las plazas traseras. María Valina, pues muchas gracias. Yo lo que quiero ahora es centrarme sobre todo en la conducción, puramente dicha, así que para ello voy a contar con la inestimable ayuda de nuestra cuarta probadora, que también viaja mucho por ciudad, pero también lo hace por carretera para ver a la familia. Vamos a por ella. Estoy con Valle, que es directora de publicidad. Valle, te veo feliz al volante de Setuxon. ¿Qué te ha parecido a ti la experiencia? Pues a mí que me gusta conducir ágil, la verdad es que me ha sorprendido mucho cómo funciona Setuxon. Las sensaciones son súper deportivas, es verdad que aceleras y enseguida sale y además, pues cuando activas el modo Sport, pues las sensaciones son como súper inmediatas. Lo que pasa es que luego te da mucha tranquilidad, mucha seguridad, porque gira bien, frena bien y para mí, que no estoy acostumbrada a un coche grande, la verdad es que ha sido muy fácil de conducir. ¿Y qué diferencias has notado entre ir en carretera o circular por ciudad? Pues para mí, que por mi puesto de trabajo estoy continuamente moviéndome por Madrid, es verdad que en ciudad me ha funcionado muy bien, me ha ahorrado pagar la zona SER, he podido acceder al centro sin ningún tipo de restricción y además, como he cargado el coche todos los días, pues no he gastado apenas gasolina. Bueno, ¿y en carretera? Pues salir a carretera la verdad es que es un poco diferente, porque cambias el chip del modo eléctrico y me ha sorprendido mucho el funcionamiento del modo híbrido por su consumo y por su agilidad. La verdad es que todos los trajetos que he hecho se me han hecho mucho más cortos por lo cómoda que voy. Perfecto, y oye, pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues esta aventura toca a su fin después de esos 10.000 kilómetros y lo bueno es que nuestros probadores han coincidido en los mismos puntos, en su autonomía eléctrica, en su confort de marcha, la tecnología, el espacio interior y el maletero. A mí me gustaría añadir un punto más y es que durante todo este tiempo, durante estos cuatro meses, no ha dado ni un solo fallo ni un solo problema y eso habla muy bien de su gran fiabilidad.